La jornada violenta que se vivió el fin de semana dejó 14 ejecutados en 4 entidades. Solo en marzo hubo 1.025 homicidios relacionados al crimen organizado, lo que ubica este mes como el más violento de diciembre a la fecha. Por primera vez se superó la cifra de 1.000 ultimados, pues en los tres meses anteriores el número había permanecido estable, 982 en diciembre y 956 enero y febrero respectivamente. Ahí hasta el domingo se contabilizaban 3.919 descensos vinculados al combate antinarco. Chihuahua se mantuvo como el estado más violento, ahí han sido cometidos el 16% de los asesinatos vinculados a la delincuencia organizada. El segundo lugar lo tuvo Sinaloa con 108 casos, que es la cifra más alta para la entidad en cuatro meses. Sin embargo, el repunte más preocupante ocurrió en el Estado de México, donde las ejecuciones aumentaron 56% al pasar de 54 en febrero a 86 en marzo. Jalisco ocupó la cuarta posición en 78 asesinatos violentos, mientras que en Guerrero hubo 68 ultimados, 19 menos que en el mes anterior. Las entidades donde no se registraron ejecuciones fueron en Yucatán y Baja California Sur. Apenas el pasado 8 de febrero fue presentado el informe sobre indicadores en materia de seguridad de los dos primeros meses del gobierno de Enrique Peña Nieto. El número de muertos en la guerra contra el crimen organizado alcanzó los 2.243, en diciembre se registraron 1.139 y en enero 1.104. De continuar con esta tendencia, el año se acumularían 13.458 homicidios y durante el sexenio 80.748. Hasta el 31 de octubre del 2012, la pasada administración de Felipe Calderón reconoció 64.786 decesos relacionados con el crimen organizado. Sergio Cano Carrero, para Noticieros, Nuestra Visión.